No sé cómo decirte esto Me pena anunciarlo No puedo seguir fingiendo No puedo callarlo Mi corazón se pone necio Pues lo está matando Todo el sufrimiento Se está equivocando Se está enamorando De un amor ajeno Y no puedo Seguir ocultando Lo que estoy sintiendo Me muero por dentro Esto es un tormento Quiero una señal Algo que me impida Y me frene Si esto está muy mal Porque en mi futuro Y presente Alguien más está Perdón Me voy con mi corazón Nada Y es con alguien más Ya me lo pasaré Y por Juega de finaca Con padrino Y no puedo Seguir ocultando Lo que estoy sintiendo Me muero por dentro Esto es un tormento Quiero una señal Algo que me impida Y me frene Si esto está muy mal Porque en mi futuro Y presente Alguien más está Perdón Me voy con mi corazón Nada Y es con alguien más 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 Gracias.